¡Bueno! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigos, no vueltes para atrás! ¿Quiénes son los impostores, Karim? ¡Somos impostor! ¡Hola, chicos! Yo soy Karim. Hoy vamos a jugar escondidas en Among Us. Chicos, esto es para elegir un juego. Yo voy a elegir el parque. ¡Estos son los impostores! ¡Son los impostores! ¡Ah, ah! ¡Ah, ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Rum, rum, rum! ¡Corre, corre, corre! ¡Bincar! ¡Uh, uh! ¡Uh! Pensaba que no lo iba a lograr. ¿A dónde están las emergencias? Ya encontré una tarea, pero no me quiero bajar. Aquí están ellos, los impostores. ¡Uy, tengo miedo! Necesito ayuda. Chicos, ¿por qué esto está ahí? ¿Ese? ¿Qué? ¡La rosa atacó al azul! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ya me voy a bajar! ¡Al menos esa es otra rosa! ¡Hay que correr! ¡Correr! 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 Chicos, ¿dónde están los impostores? ¡Estoy nervioso! ¿Por qué? Oye, ¿el rosa atacó al rosa? ¡Ah, no es otro rosa! Chicos, ahí está otra tarea. ¡Uy, qué miedo! ¡Guau! ¡Miren este dragón! ¡Está muy padre! ¿A quién le damos? ¿Crees que nadie los encuentre? ¡Uy, tengo miedo! Recuerden, chicos, rosa y el celeste malos. Los impostores son los que traen la espada ahí arriba. Ahí arriba. ¡Vi a alguien! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, conmigo! ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué? ¡No! Chicos, ¿aquí nos vamos a subir? ¡Uy! ¡Ay, chicos! Encontré otra tarea, pero no la... ¡Ya ganaron los impostores! ¡No! ¿Cómo los podemos atacar? ¿Nos compramos ya una gorra? ¿Cuál está más padre? ¡Ay, no sé! Me gusta esta. ¿Eh? ¿Por qué tenemos emblema? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Mejor me quiero comprar otra. Esa no me ha gustado. Miren, chicos. Estoy pelón. No, no se vale. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Marrón! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Una tarea! Estoy saliendo. ¡Ay! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Qué pasa! ¡Chicos! ¡Eh! ¡El marrón atacó a alguien! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wow! ¡Miren, chicos! El árbol de Navidad, pero todavía no es Navidad. Chicos, ¿por qué nada más hay un impostor? Bueno, chicos. ¡Ay! Tengo miedo en este juego. Imagínate. Oye, ¿y por qué estamos pelón? Yo pensaba que iba a tener esto como él. ¡Ah! No se vale. ¿Por qué apagan y suben? Apagan y suben. No hay nadie aquí. ¡Uy, chicos! Estamos salvados. ¿Crees que también el impostor no vea nada? Yo digo que sí. ¡Ah, chicos! Puedo caminar así. ¡No me habías dado cuenta que este es de tiempo! Yo pensaba si ya acaban a todos, ya. Ya perdimos. ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Corren! ¿Es bueno? No, es malo. ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¿Es bueno? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Hola, Lerolero! ¡Atrápanos! ¿Quiénes son los impostores? ¡Cállate! ¡Somos impostor! ¡Somos impostor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos voy a ganar! ¡Aquí me voy a atrapar primero! ¡Primero voy a atrapar a ti! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo que ganar? ¡Tengo que ganar! Chicos, como estoy en una computadora, no sé si es con el mouse o... No, es con el mouse o... No, es con el mouse o... No, no, no... ¡Eh! ¡Atrapé a alguien! ¡Toma! ¡Soy bueno! Chicos, despacio, despacio, despacio... Despacio, 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 despacio... ¡Oh! ¡Por no, por no, por no, por no moverte! ¡Chicos, aquí está mi amigo! ¡Atrapó! ¡Ey, atrapé a ese tramposo! Hay que seguir buscando... ¡Oh! ¡Nos quedan cinco! ¡Wow! ¡Wow! Encontré a alguien, ni siquiera se dio cuenta o sí... ¿Se dio cuenta? ¡No! ¡Mi amigo se fue! ¿Por qué? ¡Era mi mejor amigo! ¡No! ¡Los voy a encontrar! ¿Qué hicieron con mi amigo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? El que más quiero buscar es el rojo... Ah... ¿Qué? ¡Ah no! ¿Por qué? ¿Por qué? Por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! A ti me... ¡Ah no! ¿Qué hicieron? ¡Ah no! el verde no se me camufla y chicos me quedan tres me quedaron tres y porque aparecen todos ay no chicos nos está comiendo ayuda ayuda a quítenmelo de mi cabeza otra vez el del parque ala ala chicos miren nuestra cabeza parece que tenemos cuatro ojos uno dos tres cuatro ron 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 ahora sí correr 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 ya salieron muy rápido atrapan a la gente chicos yo digo que última ronda ya ok despedimos y y yo bueno y chicos hay hay veo tres y ya no cuatro cuántos son veo bastantes ahí seguro malo 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 este es muy malo ay 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 amigo no volvdes para atrás hola chicos crees que lo logremos este no y que no puedo mover este soy yo porque nos despedimos bueno chicos bye 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 bye